Jesús, el punto de mi inspiración Jonathan y su grupo PASIÓN POR DIOS Con las suertes de tus manos, papito lindo Yo quiero cada día caminar contigo Aunque ande en valle de sombra y muerte Tú estás conmigo, papito lindo Tú estás conmigo, papito lindo Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? ¿A dónde iría yo? Lejos de su amor Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? ¿A dónde iría yo? Lejos de su amor No importa lo que enfrentes en la vida Nunca te sueltes de la mano de Dios Él es tu fuerza Y grabando con Estudios Y hoy, PUSI Con las suertes de tus manos, papito lindo Yo quiero cada día caminar contigo Aunque ande en valle de sombra y muerte Tú estás conmigo, papito lindo Tú estás conmigo, papito lindo Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? ¿A dónde iría yo? Lejos de su amor Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? ¿A dónde iría yo? Lejos de su amor Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? ¿A dónde iría yo? Lejos de su amor Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? Ay, ¿qué será de mí si no fuera por Dios? ¿A dónde iría yo? Lejos de su amor Y nos vamos por toda Sudamérica Con tu grupo ¡Pacio por Dios! ¡Eso! 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 ¡Eso!